de Castillo. Perdió su vista hace 45 años. Según cuenta, se encontró con unos amigos en el centro de Bogotá y tras consumir licor, perdió la noción del tiempo y la luz de sus ojos para siempre. A los ocho o diez días yo comencé a ver porroso, gris. Puse mal por la noche, ya no veía de una vista. Al otro día amanecí, ya no veía nada. Dos de sus amigos sufrieron el mismo daño en la visión. Recuerda que esto le marcó su vida en un antes y un después. Tratamiento, exámenes, oftalmólogos de uno y otro, se preocuparon mucho por mi caso. Y la conclusión fue de que la ceguera mía fue por el cuerpo adulterado y que atrofió el nervio óptico. Él tenía todo el camino por delante. Estaba recién graduado de contador público, trabajaba y quería, como todo joven, comerse el mundo. Nosotros vemos la delicadeza de ver qué trago estábamos tomando, qué trago nos servía y dónde estábamos. No pudo ejercer más su carrera y le tocó, como un niño pequeño, empezar de cero, desde calentar un agua hasta caminar. Ahora le hace un llamado a las personas, sobre todo en esta época del año, donde suele aumentar la ingesta de licor. Y después que consuman el licor, destruir las botellas, rayar las etiquetas para que después no sea reutilizable y vuelva a suceder lo mismo que nos pasó a nosotros. En lo que va corrido de diciembre, según las autoridades, más de 13 mil millones de pesos en licor adulterado han sido incautados en el país.